y nos encontramos en la habitación número 2 del modelo sofía como pueden ver es una habitación amplia adicional en el cielo raso podemos encontrar un diseño en un cielo raso flat y de la misma manera cosa con un pequeño nicho donde usted puede colocar un mueble un sofá o también un escritorio con vistas hacia las montañas de boquete